Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque tenemos nuevos detalles de The Last of Us parte 2, que contará con la ayuda de Halley Gross, con la ausencia de Bruce Straley, aparecen nuevas caras en el proyecto, ya sabéis que la presentación de The Last of Us parte 2 en la pasada Playstation Experience ha sido todo un golpe encima de la mesa, que no nos deja indiferente a nadie, sobre todo en la industria del videojuego. Como se comentó hace unos días, esta vez la historia no versará sobre la relación entre Joel y Ellie, sino que su factor principal será el odio. Además, ayer también pudimos conocer que Bruce Straley no participará en el proyecto, pero esto dará posibilidad a que nuevas caras aparezcan en el desarrollo del título de Naughty Dog. Es el caso de Halley Gross, que participará en la construcción de la historia de esta secuela. Gross ha trabajado en la serie Westworld, el reciente éxito de HBO, en dos ocasiones como directora de capítulo en varios capítulos y otras dos como editora de guión. Recordemos que el juego actualmente está en una fase de desarrollo muy temprana y tardará bastante en ver la luz. Además, este título será un título exclusivo, como ya sabéis, de Playstation 4 y toda la información que os he ido contando. Nuevos detalles vendrán próximamente y seréis los primeros en saberlos, no os preocupéis. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre, informando a la última, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chao.